¡Salé, wey! ¡Dale! 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 ¡Sorría la cámara! ¡Mira! ¡Aviéntatelo con los que más carmanos! ¡Pico y mala! ¡Echale, échale, échale! ¡Dicen! ¡Misicano y paliando! ¡A ver! ¡Echo Pinotillo! ¡Está listo! ¡Echo, échale! ¡Echo, échale! ¡Echo, échale! ¡Echo, échale! ¡Echo! ¡Llévis! ¡Así vean muy buenos para trabajar! ¡Túndala! 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 ¡Gracias! ¡Muyen de! ¡Del lado! ¡Del lado! ¡Ahh! ¡No! ¡Ahh! ¡No! ¡Ahh! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Se te sale el corazón ¡Alto! ¡Alto! ¡A ver! ¡Sómate las costillas! ¡Sómate las costillas! ¡Sómate las costillas! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ay, ay! ¡Ya, Dios mío! ¡El suelo! ¡El suelo! ¡A ver! ¡El pinche de robo viejo! ¡Y saludos a nuestros amigos del Vista! Una flor y guana verde le digo a una colorada Una flor y guana verde le digo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la tenorada Vámonos para mi casa a pasar la tenorada ¡Ay, que van a tan roca! ¡Y que van a tan roca! Yo digo como aben la roca Toc nós das relaba No aben la roca Uy, que buscamos nueva Uy, que ya relleno I, que se detenea Uy, que ya sere dijo ¡Apalde鼠 nos amó! Y a esconder despido la iguanita se acabó Y a esconder despido la iguanita se acabó que se acaben dans la menda no me hagan eso que se acaben dans la menda no me hagan yo que se acaben dans la menda no me hagan yo que se acaben dans la siendo, como un chute dans la menta puedes escoger, puedes poder tocar que a todo el pueblo va saber 이�ero pac marge Se me tiene ella, ahorita ya se me dio. A todos nuestros amigos, paisanos, de la línea y del norte de este país, de la historia, de la ciudad, en los camos alturas.